Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un super haul y es un haul diferente porque es el haul más colorido que he hecho nunca. Los que ya me seguís sabéis que yo soy una persona a la que le gustan los tonos neutros, la ropa muy básica, pero con toda la tendencia de los colores y tal, la verdad que me apetecía introducir color a mi armario este verano. Y me escribieron de Shem Life para hacer una colaboración con ellos y yo decidí a tener un pedido con ropa bastante colorida y bastante diferente de lo que suelo pedir yo, porque también la semana que viene me voy a un festival así que quise aprovechar y la verdad es que todo lo que me ha llegado me gusta muchísimo. Yo espero que os guste ver también aquí en el canal un poquito de color y algo diferente. A los que os gustan las ropas un poquito más coloridas, espero que os guste mucho este vídeo. Si os gustan los hauls, si os gustan los vídeos de moda y de belleta, no olvidéis suscribiros a mi canal, todas las semanas subo vídeo. También os voy a dejar por aquí mi Instagram, si os apetece seguirme por allí. Ahí estoy activa todos los días y subo un montón de vídeos siempre y de fotos también. Así que nada, os espero por allí y ahora sí, empezamos. Bueno, hoy voy a empezar por enseñaros los accesorios que llevo porque me preguntaron de dónde eran mis accesorios. Y yo la verdad es que suelo comprar los accesorios en diferentes tiendas, en tiendas locales o aprovecho también mucho las rebajas para comprarlos porque me gustan los accesorios de buena calidad. La verdad es que no me gusta comprarme en la bisutería así que se me vaya a estropear enseguida. Prefiero gastarme un poquito más de dinero y comprármelo de acero inoxidable o con algún baño de oro o algo así. Y el otro día me escribieron de una marca que se llama Glyther y me dejaron elegir unas cositas en su web y os lo quería enseñar porque es súper bonito y me gustó un montón, por si os gustan. Y elegí por ejemplo este anillito de aquí que me parece precioso, así de brillitos, me parece súper súper bonito. Y también elegí este collar de aquí que es bastante sencillito pero es precioso el brillo que tiene y la forma que tiene y todo, me encanta. Y también unos pendientitos de aro que ya sabéis que soy fanática y este tiene una forma así como bastante especial. Y de Glyther deciros que me han dado un código de descuento para compartir con vosotros por si os gusta algo, que sepáis que con este código os va a salir más barato, os lo voy a dejar por aquí. Y ahora sí voy a empezar a enseñaros la ropa de colores y voy a empezar por enseñaros el top que llevo puesto, que estoy enamoradísima de él, probablemente sea lo que más me gusta de este haul. Aunque en realidad me gusta todo, pero es que este top, hace ya un tiempo que quería un top así y me cogí este de este color azul tan bonito. Y la tela que tiene me encanta, es súper elástico con lo cual es muy cómodo y se adapta súper bien al cuerpo, los frunciditos que tiene a los lados, es un poquito croc también. Y la tela me gusta un montón, ya veréis que tengo otras prendas con esta misma tela y la verdad que me gusta muchísimo la tela. Porque es como que brilla un poco, tiene un efecto muy guay, pero no exagerado, ¿sabéis? Y la verdad es que este top me flipa muchísimo, me lo quiero llevar a las vacaciones. Me gusta copinarlo con negro este color, quizás con algún vaquero también puede quedar bien y me encanta. Lo siguiente que os voy a enseñar es este otro top de aquí, bastante veranieguito, me parece tan bonita la forma de este top, me parece preciosa. Y el color, ni te cuento, el color me encanta, este verde así como un verde menta creo que es, con el detalle del escote, precioso. También la tela es súper guay, súper suavecita, se adapta súper bien al cuerpo, es bastante elástica también y me gusta un montón. También me lo quiero llevar para las vacaciones, tengo que pensar los outfits porque me voy de vacaciones pasado mañana y no he pensado los outfits. No me ha dado tiempo, pero estas dos cosas estoy segura de que me las quiero llevar y otras dos cosas también de este haul, así que de verdad me ha gustado todo muchísimo. ¿Qué más os enseño? A ver, esta camiseta de aquí, este top naranja de manga larga, súper chulo con este cutout aquí en un hombro. Me parece un detalle súper bonito y la camiseta de manga larga me encanta, me sirve un montón viviendo aquí en Canarias para cuando hay vientito, refresca un poquito. Esto con unos short jeans así súper sencillito, pero me parece que le da un rollazo, este año el color naranja la verdad que lo está rompiendo y a mí personalmente me gusta un montón. Yo creo que para el poco color que le pongo a mi armario, el naranja es de los que más me gustan, así que esta me encanta. Luego me cogí esta otra camiseta aquí también de manga larga, pero esta es bastante más cropped, con un detallito aquí debajo del pecho, súper bonita. Es de la misma tela de la camiseta esta, como os dije que me había cogido varias prendas con esta tela, me parece monísima esto para una noche de verano, me parece que queda espectacular. Y le da un rollazo, esta camiseta me parece que tiene un rollazo y un estilazo increíble, estoy deseando estrenarla la verdad, os lo confieso. Y el color verde y todo me parece súper chulo. Otra cosita que me cogí fue este vestido tan bonito de aquí, la verdad es que en la web se veía de otro color diferente, como más marrón, ¿vale? Y al final vino como un color salmón clarito, así, pero es un vestido precioso, lo que sí que es bastante transparente, la verdad. Yo no sé esto realmente si es como más para ponérmelo para por la tarde noche en la playa o algo así, igualmente me parece divino el vestido, me gusta muchísimo. Yo creo que sí, para una tardecita en la playa de chiringuito y tal puede quedar monísimo y me gusta un montón. Bueno, esto creo que es lo más neutro que hay en todo este pedido, que es este top así en color marrón, súper bonito. Yo es que ya sabéis que yo no puedo ver el color marrón, no me puedo resistir, me encanta el color marrón para vestir. Y este viene como con unas cintas, unos lazos para darte la vuelta en la cintura, me parece súper mono, súper sexy, me gusta un montón. Aparte los lazitos te los puedes poner como tú quieras un poco, yo supongo que los puedes adaptar a tu gusto y si quieres que te tape más barriguita o menos y tal. Y me parece súper guay, súper guay para combinar también porque este tipo de tops al tener bastante detalle, pues con cualquier cosa que te lo pongas ya queda bien, ¿sabéis? Como que ya queda chulo porque con los lazitos y el escote que tiene y todo, me parece que queda súper bien. Bueno, también me cogí este vestido de aquí verde tan chulo, con la misma tela esta así como un poquito brillante, es un vestido cortito. Y este vestido sí que lo cogí pensando en el festival que voy a ir, la verdad es que es un festival de reggae, o sea que es un poquito hippie, ¿vale? Yo no sé si voy a estar un poco desubicada con este vestido, no lo tengo claro, la verdad, aunque luego por la noche pues hay fiesta y tal, así más de noche, que yo creo que estará bien, no sé. Pero a mí me apetece ponérmelo, aparte que es un vestido que yo no me veo poniéndomelo en tantas ocasiones, ¿sabéis? Creo que tengo que estar como muy en el mood, en un festival, en una fiesta o algo para querer ponerme un vestido tan verde, que os parecería una tontería, pero yo como mejor me siento más cómoda con colores neutros al final, pero en una fiesta, un festival y tal, yo sí que lo veo, la verdad. Y tiene la espalda así cruzadita y yo había pensado ponérmelo con las Converse. Entonces, a ver, a ver qué tal, esa es mi idea, ya me probaré todos los outfits del viaje, tengo que hacer esa maleta como sea. Y lo último que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es este body de aquí, que por favor, estoy enamorada de él, me encanta, me parece precioso. El color azul también que es diferente de este azul, pero la tela es la misma tela a esta. Yo no sé, en la página esta de Shem Life tenían varias prendas con esta tela y la verdad que me moló un montón, como ya lo podéis ver, me coge un montón de cosas. Y el body me encanta porque tiene como unos cutouts por varias zonas diferentes y me fascina. Manguita larga, sí, estoy deseando ponerme esto con unos jeans y unas deportivas chanky así blancas. Es un look que me flipa, la verdad. Así que nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like en el vídeo y suscribiros al canal. Y nada más, nos vemos la semana que viene, muchos besitos a todos.